Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy. Hoy nos visita Luis Medina Sá, quien es el secretario de Cultura de la provincia. Luis, gracias por venir. Por favor, un placer. Se anunció la remodelación de la casa del Marqués de Llavi. Contanos un poco en qué consiste este proyecto. Ante lo que se venía y en la situación que se encontraba la casa del Marqués, el año pasado se arrancó una serie de gestiones con la Comisión Nacional de Monumentos. Logramos firmar un convenio entre la Comisión Nacional de Monumentos en una derivación de fondos para el arreglo de la casa. Llegó una primera etapa de 1.100.000 en donde se va a hacer una primera etapa de todo el arreglo estructural de la casa. La particularidad que tiene en esto, en toda la parte estructural y madera y toda la parte de revoque, es que hemos firmado un convenio, digamos, con la gente de Llavi para poder hacerlo y la mano de obra va a ser del lugar, que ya vienen trabajando con las técnicas ancestrales, manteniendo, digamos, todo el estilo y nos parece importante también que quede todo en que toda la mano de obra sea del lugar, que esa plata no entregársela a ninguna empresa, sino en particular que se pueda hacer un trabajo con la gente del lugar. Se han venido dando algunos, han venido trabajando en algunos cursos conjuntamente con gente del CONICET para ese trabajo. Estamos esperando, vamos, toda la parte del proyecto, digamos, lo armó la Secretaría de Cultura. Nosotros vamos a comprar los materiales y vamos a ir haciendo un trabajo en conjunto con la gente de Llavi. En esta primera etapa, obviamente, también dependemos de todo el estado del tiempo, lluvias y demás, pero la verdad que esto tiene dos etapas. En la segunda etapa va a haber toda una reestructuración, digamos, del museo. También se está trabajando conjuntamente con las distintas comunidades de Llavi. Y en este trabajo en conjunto, siempre pensando que el objetivo es poder aunar esfuerzos y lograr estos objetivos, como fue conseguir estos fondos para la casa. ¿Quién es la conducción técnica de esto? O sea, ¿quién es el responsable técnico? El responsable técnico es la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio, digamos. Se firmó un convenio conjuntamente con la Comisión de Monumentos Históricos, digamos, pero lo va a hacer la Secretaría a través de la Dirección nuestra. Luis, durante estos últimos años se pusieron en valor y se reestructuraron varias obras que hay que tienen que ver con nuestro patrimonio histórico, iglesias. Esto se hizo un trabajo fuerte en los últimos años de volver a poner en valor. Y chocábamos siempre con lo mismo cuando hablamos de esto, ¿no? ¿Qué es el cuidado de esto, la protección de esto? ¿Lo maneja la comunidad? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, justamente la idea y el trasfondo cuando lo charlamos en su momento con Valentina Millón, nuestra Directora de Patrimonio, nos parecía importante que todo el trabajo que se haga de restauración lo haga la gente de la comunidad, para que se sienta parte y lo tome como propio, más allá de que tiene la técnica ancestral, digamos, ya que es la torta de la cubierta de barro que tiene un tratamiento especial del adobe. Ellos lo tienen, lo venimos trabajando conjuntamente con el CONICET en esa técnica, pero nos parece importante esta revalorización, ¿no? De que la misma comunidad se sienta parte y ellos mismos sean lo que hagan esta reconstrucción que nos parece lo más positivo. Claro, con la gente tan dañina, muchas veces que tiene los monumentos cerrados, llega el turista, no lo puede ver, es toda una problemática, ¿no? Sí, estamos de todas maneras haciendo un trabajo de patrimonio fuerte, este año también va a ser un gran trabajo de concientización, digamos, de todos nuestros bienes patrimoniales, no solamente, digamos, en lo que se respecta a monumentos, sino tanto lo tangible como lo intangible, digamos, del cuidado de nuestras costumbres, que muchas veces por ahí en el afán de querer hacer, van perdiendo esa esencia en lo cultural que pretendemos rescatar, digamos, día a día. Contame un poco la obra del cabildo, digamos, se ha destrabado una parte, ahora se va a reiniciar, digamos, se está trabajando ya sobre todo lo que es la estructura del cabildo exterior. ¿Cómo está esto? Se reinicia, se ha avanzado, digamos, está la comisión trabajando también fuertemente, ya se han ido avanzando en esta nueva etapa, se han destrabado, como decías, una serie de cuestiones que había ahí, pero bueno, si Dios quiere, ya próximamente también vamos a tener eso. Que lo que se hizo es separar un poco, ¿no es cierto?, toda la parte del patio que estaba cuestionada por derechos humanos se dejó como preservada y se trabaja sobre lo que... Se va a trabajar en principio sobre la recoba, digamos, que va a ser la primera parte, pero se viene trabajando también, hubo reuniones desde la dirección de patrimonio y toda la comisión que está trabajando, digamos, sobre el cabildo en particular. Pero bueno, bien, la verdad que se viene haciendo un trabajo de patrimonio muy fuerte en esto. Ha sido una de las metas que nos hemos puesto desde la Secretaría, no solamente desde ese lugar, también lo estamos haciendo con los artesanos y el rescate de bienes, estamos también con todo el guionado del nuevo museo, así que estamos con varios proyectos para el 2019. Te cambio de tema. Podemos decir que ahora en enero es la época de alta para la Secretaría en lo que es materia de festivales. La realidad es que Festivales Jujuy tiene todo el año, digamos. Contame un poquitito, digamos, cómo están trabajando en este tema, qué perspectiva ahora en el 2019 y lo que se hizo en el 2018. Hemos venido trabajando, mirá, yo acabo de tener en las últimas... Nosotros tenemos el Consejo Provincial de Cultura, que la integran todos los referentes de cultura de todas las comunidades, intendencia de toda la provincia. A diferencia del año pasado, que se hacía un cierre a fin de año, nos pareció importante destacar y trabajar con cada una de las regiones para ver cuáles eran las necesidades. Particularmente, la Secretaría viene trabajando en respecto de... y apoyando y haciendo que se empoderen estos festivales, cada uno de los festivales que tienen las distintas localidades, y lo venimos haciendo también con las fiestas patronales. Nos parece que son lugares donde los festivales en sí traccionan no solamente todo un trabajo en la comunidad, sino también a las localidades vecinas y al turista que se encuentra en el lugar. El caso, te doy un ejemplo, ahora que estamos próximos a lo que va a ser el Festival del Huancar, digamos que estamos a días. Más allá de esto, venimos trabajando y venimos acompañando a través del programa Cerebrar que tiene la Secretaría, que es una asistencia no solamente con grupos o sonidos, sino también en logística, en todo lo que se refiere a la logística, en cada uno de estos festivales para que cada vez se vayan empoderando y vayan tomando mucho más cuerpo. ¿Tenés algún empadronamiento de la cantidad de festivales que hay en Jujuy? ¿Tenés un número? 379 festivales, aproximadamente. Más de uno por día, digamos. Más de uno por día, sí. Sí. El año pasado hemos cubierto más de 320 en la asistencia de la Secretaría y este año estamos tratando de llegar a cubrir todos. Por eso es que hemos acordado también, desde la Secretaría, nosotros asistimos a los municipios, a las comisiones municipales con fiestas patronales y los festivales más importantes, digamos, como para poder ayudarlos y estar en todos, ¿no? Lo que pasa es que es difícil darse cuenta de la cantidad de gente que moviliza en otros festivales si uno no participa. Coincidimos el otro día en el Festival del Tamal, de casualidad, y realmente me impresionó la cantidad de gente que va, ¿no? No, es impresionante. Aparte, yo que he tenido la oportunidad en el 2018 de estar en lo que físicamente me ha permitido estar en los festivales y fiestas patronales, tanto en la fiesta patronal como en los festivales, todo lo que conlleva en sí, más allá de la organización, la atracción, tiene como muchas aristas, ¿no? La organización en cada localidad, por un lado, todo el movimiento que tiene en el pueblo, por decirlo de alguna manera, pero más allá de esto, es lo que tracciona en los pueblos vecinos, gente de provincias vecinas que también se acercan a los festivales, me ha pasado en el Festival de San Pedro, por ejemplo, en el Festival del Quesillo el año pasado, y también algo que hemos venido trabajando, tratar de darle escenario a todos nuestros artistas, que también tenemos una grilla como bastante grande es la Secretaría, y que puedan participar, y un montón de grupos nuevos, digamos, que están surgiendo. Luis, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, Dios mediante esta otra oportunidad, que nos convoque las entrevistas para todos Jujuy. Muchísimas gracias.